Con la fuga de dos reclusos de la Alcaidía de Jefatura, extraoficialmente, trascendió que la doctora Cosgalla pidió el desplazamiento y la detención de Walter DeMarco, jefe de la Alcaidía, y del sargento Fabián Villalba, encargado de las cámaras de seguridad del predio del que se escaparon dos reclusos en una semana. Uno hace algo más de 24 horas, el otro se había escapado el día en que se jugó el clásico, el domingo pasado. Las autoridades de la unidad regional 2 están reunidas en la Jefatura de la Zona Sur, pero no emitieron ningún detalle ante la requisitoria periodística. Hay un fuerte, un cerrado hermetismo en la policía de Rosario. También se conoció que fue desplazado Germán Herrera, jefe de la División Sustracción Automotores, en este caso, en el marco de la causa Los Monos. El desplazamiento de Herrera lo pidió el juez Viena, que está investigando esta causa por narcotráfico. Informaciones extraoficiales, ya que oficialmente todavía desde la unidad regional 2 y desde el Ministerio de Seguridad no se ha brindado ningún detalle de estos desplazamientos ordenados por dos jueces esta tarde.